Soy la señora Leti. Para mí las becas de uniformes escolares ha sido un programa bastante bueno. Gracias a ellos hemos tenido mejores oportunidades para adquirir los útiles escolares. Mis hijos tuvieron la beca desde que inició. Para nosotros ha sido un gran apoyo. En el momento de la pandemia el apoyo nos sirvió para adquirir útiles. El programa nos enteramos por medio de carteles en las escuelas donde iban mis hijos. A partir de que inició el programa de becas inició con una mensualidad baja. Ahorita ha habido un incremento más del 40%. Ya nuestros hijos se ponen contentos cuando les decimos ya vas a recibir tanto cada mes y pues échale ganas. Todos los niños de las escuelas públicas tienen ese beneficio. Y es bueno porque para las personas de escasos recursos teniendo ya ese apoyo pues ya hay más cumplimiento en cuanto a tareas, trabajos. Es muy necesario también que ellos tengan ese apoyo. También invito a los papás que tengan niños que no tengan este apoyo se informen ya que es un trámite bastante sencillo para que puedan ellos recibir el recurso. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.